hola hola chicas bienvenidas a un vídeo más quiere estar que les compartiendo algunas liquidaciones que tú puedes encontrar en la tienda de walgreens en línea no olvides suscribirse al canal chicas para que youtube les notifique cada de que yo suba un vídeo también por favorcito muchachonas regalen un requisito no sean tan coditas pues bueno chicas miren que estarles compartiendo estos productos eche varios al carrito para estárselos compartiendo miren este producto dice que es como para las manchas en la cara de 35 dólares chicas ahorita está por tan solo 10 dólares con 99 centavos y compras uno y el otro te lo llevas a mitad de precio no tenemos cupón para ellos no tenemos nada estos son solamente para shipping chicas tú puedes estarlo pidiendo este que te lo manden a la tienda para que no estés pagando nada de envío porque si lo pides envío a tu casa pues te van a estar cobrando como 6 dólares entonces todos estos productos son para shipping ustedes los pueden estar pidiendo para shipping a la tienda entonces chicas por acá tenemos estos productos que parece que es la misma oferta miren porque estos están a 499 precio regular de 10 99 también compras uno y el otro te lo llevas a mitad de precio parece que estos estos y el otro que les acabo de compartir ahorita es el mismo que funciona para la misma oferta porque de 4 99 nos está quedando ya más barato cuando lo ponemos en el carrito nos aparece por tan solo 2 49 miren ahí está el precio entonces también tenemos por acá abajo las pestañas chicas ahora sí nos van a crecer las pestañas de 779 ahorita están por tan solo un dólar con 99 centavos compras en línea chicas facilitas y sin salir de casa solamente vas a salir de casa hasta que las vayas a recoger a la tienda cuando te digan que te manden tu mensaje que ya tu orden está lista pues entonces vas y la recoges a la tienda miren chicas este producto también que es un maquillaje de 22 dólares ahorita está por tan solo 5 dólares con 49 centavos oh my god que ofertón este es un ofertón chicas aprovechen si ustedes algo les interesa no tenemos cupones tampoco no tenemos nada pero ya parece precios preciosas o tan precioso que más queremos miren tenemos este otro que este también su precio regular es de 25 dólares ahorita te lo vas a estar llevando por tan solo 6 dólares con 29 centavos además si ustedes ya tienen puntos aquí en la tienda en su cuenta pueden estar pagando con puntos para que solamente saquen los centavitos de su bolsa esto está buenísimo chicas productos en liquidación que les estoy compartiendo no olviden de regalarme un likecito por favor muchachas no se me vayan a ir sin regalarme like miren también está como este labial de la marca de almay de 8.99 ahorita está por tan solo 2.29 este es un hermoso precio también chicas y miren el color está hermoso no sé si a ustedes les guste bueno a mí sí me gusta está bonito el color ya ustedes pueden estar buscando miren porque aquí va varios colores ya ustedes pueden estar buscando el que más les guste miren este bien morado está bonito los colores miren este rojo está bonito también y están pues a un buenísimo precio tampoco no tenemos cupón para ellos pero pues ya en liquidación chicas están a buen precio miren nada de cupón y a mí solamente me aparecen para shipping yo la verdad no sé si ustedes pueden estar si checando si en su tienda hay para pick up miren está como este que es para los perritos también una una correa precio regular de 9.99 ahorita te lo vas a estar llevando por tan solo 4 dólares con 99 centavos chicas que oferta también esto está buenísimo bien y este les digo solamente para shipping me aparecen a mí si ustedes este checan su tienda y hay para pick up pues aprovechen para pick up entonces miren está también como esta máscara chicas precio regular de 19.99 ahorita está por tan solo 4 dólares con 99 centavos este precio está hermoso también no sé si ustedes este alguien lo ocupe por ahí pues está un buen precio chicas para estar aprovechando miren está como esta hermosa diademita también de 8 dólares con 99 centavos ahorita te la vas a estar llevando por tan solo 2.99 muchachonas que hermoso precio de verdad que sí entonces este creo que es todo ya lo que tenía por aquí en el carrito que déjenme estar llegando para acá chicas puedes estar aplicando también el código wac10 que te va a estar descontando pues un poquito de lo de los productos que tú lleves pueden estar tratando con lo que ustedes escojan a ver si se les aplique el código porque miren a mí aquí me está removiendo 4 dólares con 18 centavos ese código espero de verdad que ustedes puedan aprovechar chicas no olviden de suscribirse al canal y nos vemos hasta un próximo vídeo bye bye